Anaí revela nuevos problemas de salud a pocos días de iniciar sus shows en Ciudad de México. RBD está a pocos días de comenzar su Soy Rebelde Tour en la Ciudad de México. Sin embargo, su presentación podría verse afectada debido a los problemas de salud que han presentado sus integrantes, en especial Anaí Puente, quien ahora preocupó a sus fans al reportarse enferma nuevamente. ¿Quieres saber qué es lo que tiene la famosa? ¡Quédate que te contamos todo! Luego de que Anaí tuviera que ser retirada de uno de sus últimos conciertos en Brasil, esto por presentar una severa infección en los riñones, los fans de la agrupación comenzaron a preocuparse por el futuro de la gira y el tan esperado cierre del tour en el Estadio Azteca. Ahora, la famosa que dio vida a Mia Colucci en Rebelde ha roto el silencio y revela que sus problemas de salud siguen, por lo que ya pide a gritos una limpia, pues está determinada a ponerle fin a la gira junto a sus compañeros, Dulce María, Maite Perroni, Cristian Chávez y Christopher Ockerman. Fue por medio de sus redes sociales que la cantante de 40 años se sinceró y dejó saber que ahora estaba ronca, por lo que sentía que esto ya era tema de mala suerte. No sé qué pasa, Dios mío, por favor, una limpia para mí, ¿qué creen? Que ya parece chiste, pero es anécdota. Ahora amanecí ronca con tos de foca horrible, me duele aquí, no sé, creo que mi cuerpo está diciendo, ya siéntese señora, es lo que creo que está pasando, dijo mientras mostraba que su tos ya estaba afectando su voz. Además, entre risas reveló que todo lo que ha vivido detrás del tour ha sido una gran aventura, que a pesar de las adversidades, ha mantenido contenta a su niña interior. Más allá de que ya parece chiste, no saben todo lo que nos ha tocado vivir detrás de todo el tour, y lo que hemos pasado todos por estar aquí cumpliendo este sueño a nuestro niño interior, indicó la famosa. Además, afirmó que saber que les quedan solo nueve fechas en el tour, representa para ella tristeza, pues ha sido una gran experiencia, pese a los problemas de salud que la acompañaron desde el inicio de la gira. Estamos dando el corazón entero, con el concierto de hoy nos quedan nueve shows de este tour, y ya se siente como que hay una cosita aquí en el corazón, el tiempo vuela y se va a acabar pronto, confesó la rebelde. Para finalizar, dejó saber que no importan los problemas que se le presenten, todos estaban dispuestos a terminar la gira, porque con el amor de sus fans, todo quedaba olvidado. RBD se presentará en la Ciudad de México a partir del 30 de noviembre en el Foro Sol, y continuará hasta el 3 de diciembre. Luego de esta fecha, tomarán un descanso para regresar el 16 y 17 de diciembre al foro, y posteriormente, cerrar con broche de oro el 21 de diciembre en el Estadio Azteca. ¿Cómo ves? ¿Ya estás listo para cantar a todo pulmón Sálvame? ¿Este corazón y muchas, muchas más rolas? Cuéntanos en los comentarios qué días vas a acompañar a la agrupación y cuál es tu canción favorita. No olvides darle like al video y compartirlo. Además, te invitamos a visitar nuestro sitio web exaFM.com y descargar nuestra app ExaFM, donde encontrarás aún más chismes y las últimas actualizaciones de la farándula. ¡Nos vemos en la próxima! Y recuerda, ¡ponte Exa en todas partes! ¡Gracias! ¡Gracias!